Hola, mi nombre es Marbella y de verdad les recomiendo que vean este producto. Lo usé por un mes solamente y miren como bajé de peso. Déjame, déjame mirar, déjame mirar. Baje nueve kilos. ¿Nueve kilos? ¿En cuánto tiempo? En un mes. ¿Y qué producto? Yo no lo escuché. Este producto. ¿Cómo se llama? Yo no sé pronunciar, pero es este mismo. Este que está aquí. Este. Slimax, Slimax. Entonces, usaste y perdiste nueve... Nueve kilos en un mes. ¿En un mes? ¿Y qué efectos tenía? Este, en verdad, yo tenía mucha debilidad y esto me dio mucha energía. Mucha energía. Yo no caminaba porque la flojera era muy grande en mi cuerpo. Pero en verdad, todos los días camino a las seis y media de la mañana camino una hora porque eso me da mucha energía, en serio. Y en verdad, los animos que tomen porque en verdad el producto es bueno y vale la pena. Bueno, vale la pena, miren, ¿cómo estoy? Y dime otra cosa, tu marido está muy feliz hoy. Ay, sí. Es porque me dio la plata porque la volveré a comprar. Es porque yo no tenía plata, por eso nomás que la había usado un mes. Ahora lo voy a volver a usar porque me dio la plata para comprar. En verdad, te invito a que lo usen, sí. Muchas gracias por tu testimonio. Tú vives en Aruba. Este testimonio es de Aruba. Sí, sí. Vivo acá. Soy venezolana, pero tengo 16 años viviendo acá. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted.